Concejala Claudia González, electa por el Partido Republicano, bueno, cuéntenos un poquito respecto a lo que es este segundo periodo que le toca asumir en el Consejo Municipal y los desafíos que van a tener que enfrentar. Bueno, yo feliz de que Lampino y Lampina me hayan dado una segunda oportunidad para poder seguir trabajando para ellos. Creo que el desafío es seguir mejorando nuestra comuna, seguir haciendo el rol fiscalizador, que es lo fundamental en estas gestiones de los concejales. Porque es la forma de evitar cualquier tipo de corrupción que se ve tanto en el país. Yo creo que si los concejales hiciéramos la tarea real, el trabajo real del concejal, no pasaría todo lo que vemos normalmente en nuestro país. Mi compromiso es seguir trabajando 100% de concejal, seguir estando a la disposición de la gente, avanzar en lo que se puede avanzar, fiscalizar lo que se tenga que fiscalizar y ahí seguir adelante junto a todos ustedes, vecinos, vecinas, y hacer que nuestro Lampina sea mucho mejor. Consejala, cuéntenos un poquito, ¿cuáles crees que son las directrices que debería tomar la comuna junto a todas las problemáticas que enfrenta y en sus diversas localidades, ¿no? Los problemas de Valle Grande no son los mismos que los de Estación Colina, ni los de Lipanga, ni Batupo, ¿no? Claro, yo creo que acá el problema puntual que nos afecta a todo el tema de la vialidad, el encajonamiento que estamos viviendo en nuestra comuna, eso ya es en todos los sectores de Lampa y creo que es importante trabajar en eso, trabajar en infraestructura para poder avanzar en el tema de infraestructura de nuestra comuna y bueno, y ahí tratar de ir haciendo cosas más grandes, el alcantarillado para Lampa yo creo que es fundamental, no podemos todavía depender de camiones aljibe en algunos sectores, no es digno para los vecinos y vecinas, el tema del agua potable tampoco, entonces yo creo que eso ahí en estos cuatro años hay que hacer hincapié para poder trabajar e ir avanzando y ojalá dejar listo un proyecto para que tengamos la realidad y le demos dignidad a nuestra comuna. Consejala Claudia González, bueno, antes de finalizar, cuéntenos qué le parece este equipo con el que va a tener que trabajar en el 2028, hasta el 2028 y todas las sesiones que vengan de por medio. Sí, yo de verdad que creo que se ve un equipo afiatado, espero que todos vengan con la disposición de trabajar por nuestra comuna, que prioricen el bienestar de la comuna ante cualquier otra cosa, ni personal ni de partido político, yo creo que es la forma de poder trabajar siempre, por lo menos yo siempre voy a seguir en esa disposición, en esa línea, más allá de lo que tenga que ver como partido, como cosa personal, para mí la prioridad son nuestros vecinos, nuestra comuna.